Traigo algunos juegazos para tu Android, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video Trayéndote algunos juegazos para tu dispositivo Android No sin antes invitarte a que nos sigas en las redes sociales Que están justo aquí abajo en la descripción de este video Así como el grupo de Whatsapp y Telegram que tenemos para ti Así mismo te invitamos a unirte donde vas a tener un buen de privilegios, noticias, juegos Y bueno pues aquí abajo sale ese botoncito de unirte al canal Bueno pues vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Headland Una fuerza poderosa destroza el núcleo de la imaginación de Nord Con sus amigos robots tiene que encontrar los fragmentos y luchar para recuperar su creatividad ilimitada Headland es un juego de acción, aventuras, de ritmo rápido, del galardonado estudio Nord Play Experimenta una versión completamente nueva del género Aventuras en torno a dispositivos móviles Lucha contra gran cantidad de monstruos en nuestro sistema de combate basado en deslizar y tocar Desbloquea nuevas armas, actualiza recursos unidos de tu viaje Toca una historia llena de personajes vívidos Explora un gran mundo imaginario hermoso Y bueno pues vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Jelly Drift Es un juego de cochecitos bastante pues chido Me gustó porque no ocupa mucho espacio para todo o para cualquier dispositivo móvil Le queda y le funciona bastante bien Es un juego que te voy a dejar justo aquí abajo en la descripción y en los comentarios de este video Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Anima ARPG Este juego de rol que siempre has estado esperando finalmente ha llegado a los dispositivos Android Anima es un juego de acción RPG Hackens slash Inspirado en los mejores juegos de la vieja escuela Creado con pasión por los amantes del RPG Para los amantes y lanzado en el 2019 Anima en comparación con otros ARPG móviles Es muy dinámico, le da al jugador una oportunidad de personalizar completamente a tu personaje A tu héroe en función de tu estilo de juego Preservando el estilo encantador de los viejos clásicos Lucha contra fuerzas del mal donde quieras Conquista la campaña fuera de línea Para un jugador con dificultades de juego potencialmente infinitas Sigue la historia o simplemente continúa Recorta enemigos a que objetos mejora tu personaje Y bueno pues algunas características de este juego Pues es un gráfico móvil en alta calidad Un entorno de fantasía obscura sugerente Acción al ritmo rápido Más de 40 niveles jugables 10 juegos de dificultad para poner a prueba tu poder Más 10 niveles únicos secretos Emocionantes peleas con jefes Impresionante banda sonora Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Incredible Mandy Incredible Mandy es un juego de puzles O de acertijos de plataformas en tres dimensiones En los cuales el jugador podrá controlar a Mandy Un enigmático personaje al que tendremos que ayudar A recorrer distintos mundos en busca de recuerdos compartidos Con su hermana Para ello no solo tendremos que resolver puzles y explorar En ocasiones también tendremos que compartir Con extrañas criaturas El sistema de control de Incredible Mandy es muy sencillo Con el pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento de nuestro héroe También usaremos el arco Mientras que con el pulgar derecho Podremos mover la cámara Saltar O usar la espada La espada luminosa de Mandy no solo es un arma Normalmente tendremos que usarla de varias formas distintas Para resolver muchos de los puzles o acertijos del juego Es importante tener en cuenta que la versión de este juego Como su nombre lo indica es una versión demo Es decir solo podremos jugar los 10 primeros niveles Lo que nos dará una sensación aproximada De lo que podemos encontrarnos a mayor escala en el juego completo Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Guild of Heroes Guild of Heroes es una lucha contra las fuerzas del mal En un mundo en el cual está lleno de aventuras y peligros Aquí podrás encontrar tu camino hacia la gloria Y el reconocimiento Equipa a tu personaje y practica con la espada y la magia Para mejorar tus habilidades Este juego RPG de acción y fantasía gratuito Para tablets y teléfonos Guild of Heroes es diferente a otros Así que pues salta al corazón de la batalla Y disfruta de este juegazo Equipa a tu personaje Escoge tu propia armadura Y juego de armas entre los cientos de opciones disponibles Y bueno vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Pascal Wager Pascal Wager es un juego de rol De acción inspirado en la fantasía oscura Un juego que presenta una calidad de imagen excelente Y supone todo un deleite para los sentidos nunca antes visto El universo del juego está envuelto en una neblina oscura De la luz esténua y misteriosa La gente pierde la cabeza Y nadie conoce los secretos que se ocultan tras este hecho Los jugadores pondrán en la piel de distintos personajes Para disfrutar de esta emocionante línea argumental Y descubrir las distintas zonas ocultas del mapa Durante esta aventura vas a tener que combatir contra enemigos inimaginables Y jefes épicos Así que como enfrentarse a una abrumadora muerte y la verdad Y bueno pues todos estos juegazos te los voy a dejar justo aquí abajo en los comentarios Te va a llevar a una página personal Es la página oficial del canal Que a su vez podrás descargarlos directamente Sin acortadores ni anuncios Ni nada Ni a ti ni a mi me gustan Y bueno pues espero que te haya gustado este video Por todos los juegos que te estoy trayendo Si es así pues dale amor a este video Dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche Y esperamos que te unas a nuestro grupo Aquí en el canal Donde pues cada miembro le estaré mandando saludos En todos los videos Cuídate mucho en donde quiera que estés Nos vemos a la próxima Adiós